Ella era Francelis Valencia Quiñones, la mujer cuyo cadáver fue hallado en una zona solitaria en el barrio Nueva Colombia, el continente de la ciudad. Inicialmente no se había establecido su identidad en el traslado del cuerpo hacia la sede de medicina legal, donde fue identificada por sus seres queridos. De la mujer se estableció que residía en el barrio San Buenaventura OR9. Las autoridades están en las labores de investigación para establecer en qué forma llegó la mujer en el lugar donde fue hallada sin vida, registrando heridas con arma cortopunzante. Se conoció por parte de sus familiares de que la mujer había salido de su vivienda desde el pasado sábado. Francelis Valencia Quiñones contaba 30 años. Era natural de este distrito. En las próximas horas se realizarán los trámites para brindarle cristiana sepultura.